Buenas tardes a todos y gracias por haber venido, gracias a Libri por habernos invitado a utilizar el bello espacio de su librería para la presentación de un libro bellísimo, se titula Alveor de los Guerreros y tuve noticias de él hace tal vez casi un año y venía recomendado por un escritor que me decía que le gustaba muchísimo y me pilló en el clásico mal momento de un editor hecho un lío y así que ahí se quedó, luego se lo pasé a una amiga en cuyo criterio confío mucho, también ahí con quien había intentado la novela, así que por fin me decidí y verdaderamente es un libro extraordinario, no exagero nada. El peor de los Guerreros es, no es una primera novela y eso se nota, porque Rodrigo Díaz Cortés lleva ya una bastante larga historia de haber escrito, de haber narrado en diversas formas literarias, el relato corto, la novela. Y bueno, pues esta es la primera vez que no se publica a sí mismo, que no se publica a una editorial y para nosotros, para los libros del Nietzsche, es un verdadero honor hacerlo. El libro está ya corriendo en estos momentos por diversos editoriales de todo el mundo, lo están leyendo pues en Alemania, en Francia. Acabo de comer con una editora de los Estados Unidos en quien le he contado la historia y quería inmediatamente leerla y sin duda acabará siendo traducida y publicada en otros idiomas. Por lo tanto para nosotros es un gran favor que nos hace Rodrigo habernos permitido ser sus editores. Espero que siga trabajando mucho y le podamos seguir publicando a otros muchos libros. Trabajo es la palabra esencial en realidad. Nos hemos pegado unos tupes, Rodrigo y yo, de intentar afinar hasta la última coma y el penúltimo acento y el tiempo verbal y eso. Y hemos tenido además la suerte de colaboradores externos y de la propia editorial que han echado el resto y el libro ha quedado realmente magnífico. Tengo que agradecerle muy especialmente a un gran novelista que es Carlos Sanón que haya querido presentar el libro porque Elias es un hombre con un recorrido notable, literario, con buen reconocimiento y por lo tanto es importante para un autor que no siendo novela como si lo fuera, que tenga el espaldarazo de Carlos. Y espero que te haya gustado la novela. Pero particularmente a mí el hecho de que sea taxista o no, el hecho de que haya nacido en Chile, el hecho de que haya nacido... La verdad es que me da absolutamente igual. Yo creo que nos encontramos hasta ante uno de esos narradores que son un pura sangre. Es decir, un narrador que escribe con todo, a por todo, con oficio, sabiendo las cosas que le salen bien y las que no, intuyendo las cosas que sabe hacer bien y las que no, pero sobre todo con alguien que para él es más que importante escribir. Y eso se ve. O sea, se ve cuando el libro no solo formalmente funciona o realmente la persona que lo escribe tiene eso que se llama oficio, pero también es verdad que Rodrigo es volcánico en ese sentido. Es decir, tú sabes que para él es muy importante que esa historia se explique así, que esa historia sea así y entonces eso te lo transmite a ti. Y yo creo que por eso, en ese sentido, un poco lo que ha dicho Enrique, no estamos ante un autor novel, es un escritor hecho que va a tener que tomar decisiones a lo largo de su vida literaria. Es decir, qué camino va a seguir, qué historias va a coger, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo apasionante de un autor. Creo que tiene una sensación del juego que a mí me gusta mucho, en el sentido de que en cada página, en cada capítulo, en cada escena que él recrea hay como 350 senderos que podía haber cogido o 350 historias que podían haber seguido. Con la sensación que antes se lo comentaba, yo tenía la sensación a veces capítulos que los leía de una determinada manera, pero que estoy convencido que los leo hasta aquí dos meses y la historia es otra. Esa sensación de que es un juego y que sobre todo la literatura es algo vivo, no es algo que está muerto. Luego también otra cosa que me interesaría destacar es el tema de los personajes. Esta es una historia de personajes, personajes con mucha fuerza, personajes a los cuales entiendes, comprendes, superas, te desesperan. Pero son historias de personajes. Para construir una historia de personajes o una de personajes uno ha de tener mucho talento y tiene que tener algo que se tiene o no se tiene, que es capacidad de entender a la gente. Yo creo que... Que yo no la entiendo, por eso... Por eso escribes. Uno lo entiende cuando empieza a escribir. Y yo creo que es un autor muy incidido en la vida, es decir, en la gente, en entender o escribir entendiendo a la gente. Y me parece que, bueno, lo he dicho, me ha encantado El peor de los guerreros. Creo que es una novela que va a dar mucho juego y aunque no la diese, sería una gran novela. Creo que, bueno, estar en una editorial que potencia mucho y sobre todo yo creo que es muy importante que a los que nos compremos la novela y nos la leamos y nos guste, la recomendemos y hagamos mucho el boca-oreja porque vale la pena y porque solamente, os lo digo de corazón, ¿eh? No es por nada. Yo creo que no se dan tantos narradores tan pura sangre como es el caso de Rodríguez. Hay una voz narrativa que es una persona que está muerta y que es una especie de fantasma que en cierta manera se mete, hay un protagonista, Benito, que está intentando escribir una historia a través de un revólver y este fantasma, que es uno de los que Pinochet asesinaba... Quería imaginar la historia que le contaría un abuelo a un nieto que no ha conocido, que puede ser el caso también de un nieto que no ha conocido a su abuelo o al revés, un padre o un hijo, ¿no? Esta idea de poder comunicarse con alguien que no ha conocido y que digamos de tu propia sangre, pues es una idea que está presente, ¿no? En el texto y digamos fue lo que redondeó, digamos, o el objetivo o la imagen primera, ¿no?